La Palabra del Señor Les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas, no procede del Padre, sino del mundo. Y así sucesivamente. Hoy entonces, ley, motiv, idea principal, queridos hermanos, Dios permanece para siempre. Y por eso decimos, quien ama verdaderamente a Dios es capaz de hacerle presente por siempre al Señor en todas nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Entonces, este es el criterio del verdadero cristiano. Ni amaña mía ya es a mí entonces. Porque en todo aquello que nosotros vamos realizando, vamos dando a Cristo. Y es eso entonces lo que va a dar como redundancia, como consecuencia verdaderamente, que tengamos una comunidad y una sociedad que piense y que viva de acuerdo a los criterios de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.